Una noche, Lucy se hace una prueba de embarazo, pero aún así resulta negativa a pesar de intentarlo continuamente durante dos años con su esposo Adrián. Pero a pesar de que se sienten deprimidos por eso, todavía no se han dado por vencidos por completo. Adrián sugiere acudir a su antiguo profesor de medicina, el Dr. John Hindle, uno de los cinco principales especialistas en fertilidad. Aunque al principio está aprensiva, Lucy deja que Adrián les programe una cita. En la clínica, Dawn los recibe en el área de recepción, donde tratan a Lucy con sumo cuidado, haciéndola sentir emocionada. Cuando John realiza el examen, Lucy se sorprende de que él no parezca demasiado desconcertado por su situación, incluso teniendo una solución simple ya establecida para ella. Luego, termina la visita con mucho optimismo. En el trabajo, las cosas le van bien a Lucy, ya que a su jefe le recomendó un cliente que se convirtiera en la líder del equipo de marketing, algo que deseaba desde hace mucho tiempo. Después de que su jefe le cuenta las buenas noticias, le dice que tome pedidos de comida para el almuerzo. Durante el día de la fecundación, a Adrián se le entrega una copa para su semilla, que utilizará para inyectar a Lucy. Una semana más tarde, mientras está en el trabajo, Lucy de repente se siente un poco enferma, por lo que regresan a la clínica de John y descubren que finalmente está embarazada. Empiezan a pensar en nombres para bebés esa noche, y Lucy quiere llamar a su bebé Wendy. De vuelta en el trabajo, su jefe le dice que pide algo de comida, y luego Lucy aprovecha la oportunidad para decirle que está embarazada. Su jefe, junto con sus otros compañeros de trabajo, la felicitan, incluso enviándoles cumplidos. También hace una broma sobre el uso de su embarazo para conseguir un cliente que, aunque es un comentario alegre, Lucy no corresponde. Adrián y Lucy vuelven con John para hacerse una ecografía, y descubren que van a tener mellizos, algo por lo que están felices. Sin embargo, cuando John le muestra que en realidad serán trillizos, Lucy comienza a tener un ataque de pánico. Las enfermeras intentan calmarla dándole agua, y después de que su respiración vuelva a normalidad, John menciona la reducción selectiva y le dice a Lucy que podría tener complicaciones en el parto si trata de mantener a los tres. Así que John sugiere que Lucy se deshaga de la niña, porque los gemelos son mucho más saludables, mientras que la niña parece más pequeña. Más tarde, Lucy sale de la clínica con el corazón apesadumbrado, sin saber qué hacer. Mientras los dos celebran el embarazo durante la cena, Adrián nota que Lucy todavía está preocupada por la situación. Entonces, Adrián da su opinión al respecto, diciendo que está de acuerdo con John en quedarse con los niños debido a sus problemas para quedar embarazada, que sería bueno tener gemelos. Pero Lucy argumenta que tener dos a la vez sería mucho para manejar, y que ella no quiere dejar el trabajo para ser ama de casa, porque siempre ha querido salir adelante en su carrera. Aunque la discusión se intensifica lentamente, Adrián intenta calmar la tensión. Sin embargo, la conversación hace que Lucy esté segura de que quiere quedarse con la niña. Luego, cuando Adrián expresa su preocupación de que Lucy pueda arrepentirse de su decisión, ella se enoja con él. Los dos no están en buenos términos por un tiempo, hasta que Adrián finalmente cede a lo que Lucy quiere y acepta a la niña. Después de reconciliarse, los dos recuperan su espíritu feliz, y Adrián le dice a Lucy que debería unirse a un grupo de madres embarazadas, lo cual ella hace. Se encuentra con un grupo de mujeres embarazadas, algunas de las cuales han tenido las mismas complicaciones que ella. Luego, mientras hablan de sus experiencias, todas las madres expresan su asombro después de escuchar de que Lucy pudo acudir a John cuando otras madres habían estado en la lista de espera durante un año y medio. Por fin llega el día de la reducción selectiva, y Lucy está un poco nerviosa. Mientras estaba en la sala de espera, ella toma una revista con John en la portada, hablando sobre su éxito. Pero una sección de la portada que muestra a una partera conocida llama su atención. Luego, Adrián llama a Lucy y ella se lleva a la revista. Lucy pierde el conocimiento durante el procedimiento, pero escucha parte de la conversación de John y Adrián, aparentemente que le están ocultando algo. Mientras está inconsciente, Lucy tiene una pesadilla en la que recoge a su hija en un parque, pero el rostro de la niña se oscurece de repente. Ella se despierta un poco inquieta, pero John le asegura que todo va a estar bien. En el camino de regreso a casa, Lucy menciona la conversación que escuchó entre John y Adrián, pero él le dice que debe haber estado soñando. En su casa, mientras se mira en el espejo, ve sangre corriendo por su pierna, haciendo que fueran a la clínica de John para preguntarle al respecto. Sin embargo, John le dice que es normal y que no es motivo de preocupación. A pesar de la seguridad, Lucy no se siente muy segura de la situación. Durante el día de su discurso de marketing, Lucy supera la presentación y obtiene el papel principal para el trabajo. Entonces, una noche, Lucy escucha ruidos extraños dentro de su casa, por lo que baja a comprobarlo con un cuchillo en la mano. Momento después, ve sangre goteando el cajón del escritorio de Adrián y encuentra una caja fuerte dentro. Adrián aparece detrás de ella tomándola por sorpresa, pero le asegura que no hay nadie en su casa. Sin embargo, está preocupada por la caja fuerte y siente curiosidad por lo que pueda haber dentro. Al día siguiente, Lucy conoce a alguien del grupo de madres embarazadas, Corgan, que solía estar en la misma situación que ella. Lucy comienza a hablar sobre su paranoia y cómo ha estado viendo cosas, pero Corgan lo rechaza y dice que se debe a su cerebro de mamá. Sin embargo, Lucy no está de acuerdo porque está completamente convencida de que John le hizo algo a Wendy y que Adrián podría estar confabulando con el médico. Esa noche, Lucy mira un video de Grace Singleton, la reconocida partera que vio en la revista. Lucy cree que tiene un enfoque muy diferente del embarazo en comparación con John, un enfoque con el que se siente mucho más cómoda. Alucina hablando con Grace en persona y gritando sus problemas, pero cuando Adrián la controla después de escucharla, no lo hace. Mientras estaba en el trabajo al día siguiente, el jefe la sigue ordenándole que le ocupe de la comida. Mientras tanto, otra sorpresa se le presenta cuando Dawn la visita ahí. Ella le pregunta por la revista que tomó, la que tiene a John en la portada, a lo que Lucy le dice que planea traerla de regreso y que solo la tomó prestada. La interacción es extraña para Lucy y hace que se preocupe por Wendy mientras se agarra el estómago. Cuando regresan para un chequeo con John, él siente alrededor de su estómago pero no usa un ultrasonido, lo que confunde un poco a Lucy. No obstante, ella lo rechaza y simplemente le devuelve la revista a John, disculpándose por llevársela a casa. Al salir de la clínica, ve a Dawn salir del laboratorio y aunque parece un poco desconcertada después de ser vista por Lucy, rápidamente se recupera y la saluda. La desgracia llega a la vida de Lucy cuando su jefe le informa al día siguiente que la van a retirar del proyecto que está liderando debido a su embarazo. Preocupada por perder el impulso una vez que tome la licencia por maternidad, molesta por la noticia, acude a Adrián para llevarle el almuerzo, queriendo animarse viendo a su marido. Sin embargo, Adrián expresa una profunda preocupación después de mostrarle que ella ya había venido un poco antes y le trajo el mismo almuerzo que tiene. Aunque Lucy no recuerda haber hecho eso. Después de las pequeñas crisis nerviosas que está teniendo Lucy, Adrián la lleva de regreso a John, que le receta unas pastillas que le van a ayudar a mejorar su estado mental. Incluso le dice que el cerebro de mamá es algo real y que necesita cuidarse más. Pero Lucy todavía duda del concepto de John, por lo que va a la oficina de Grace en búsqueda de una segunda opinión, ya que se siente asombrada por la decoración de la habitación. Sin embargo, lo hace sin el conocimiento de Adrián. A pesar de hablar con Grace, el estado de Lucy no mejora por completo y comienza a tener sueños aún peores. Tiene una pesadilla en la que Adrián sale en secreto y tiene una aventura con John a sus espaldas. Esa misma noche, baja las escaleras para revisar el escritorio de Adrián e intenta abrir la caja fuerte. En el interior encuentra un archivo que detalla su embarazo de la clínica, obviamente que está siendo monitoreada. Incluso documenta su visita a Grace, incluidas fotos de ella cuando fue a la oficina de la partera. Inmediatamente va a Corgan para mostrarle los archivos, explicando su paranoia y que ahora tiene aún más razones para creer que le hicieron algo a Wendy. Entonces, Corgan le dice a Lucy que le llevará los archivos a su esposo abogado para que puedan obtener una opinión sobre la situación, para el aprecio de Lucy. A la mañana siguiente, Lucy se siente un poco más alegre e incluso le dice a Adrián que dejará de trabajar y dejará de ver a John, y agrega que en su lugar quiere hablar con Grace sobre su embarazo. Ella le dice que John le da un mal presentimiento, lo que hace que Adrián se enoje repentinamente, argumentando que han estado oyendo a John durante meses y que conoce al médico desde hace muchos años. Aunque Adrián insiste en mantener a John como su médico, Lucy ya ha tomado una decisión y no está dispuesta a cambiar su decisión al respecto. Durante el baby shower de Lucy organizado por Corgan en su casa, Corgan le regala una copia de la primera edición de Peter Pan, el libro que la difunta madre de Lucy solía leerle. Corgan luego la llama Lucía y sorprende a Lucy preguntándole cómo sabía su nombre real. Evidentemente Corgan está confundido, por lo que Lucy se excusa para ir al baño. Ahí encuentra pastillas para Corgan preescritas por John. Lucy confronta a Corgan por las píldoras, sintiéndose traicionada por ir con John después de todo lo que le dijo sobre él. Corgan admite que habló con Adrián sobre la condición de Lucy, y él le consiguió una cita con John después de enterarse de sus propias complicaciones. Resulta que Corgan no le preguntó a su esposo sobre los papeles que Lucy le mostró, sino que se los devolvió a Adrián, quien aclaró que no tenía una caja fuerte en su escritorio. H también afirma que ella está probablemente preocupado por Lucy y tiene miedo de lo que le está pasando. Después de la discusión, Lucy de repente comienza a ponerse de parto, por lo que inmediatamente la lleva en la clínica de Grace y da a luz a un bebé. Lucy se sorprende, pero no tiene tiempo de reaccionar hasta que empieza a salir otro bebé. Luego, cuando surgen complicaciones, Grace le dice que deben ir a la sala de emergencias y le muestra cuánta sangre está perdiendo Lucy. Llegan a la clínica de John, donde ella da a luz al segundo gemelo, y luego se deshacen del feto de la niña. Lucy se vuelve un poco trastornada, no contenta en absoluto con la situación. Vuelve a Grace llorando, y de repente se da cuenta de que la oficina se ve diferente, incluido el atuendo de la partera. Sin embargo, Grace le asegura que su oficina luz igual desde el principio, y ahí es cuando Lucy se da cuenta de que ha estado alucinando acerca de que la oficina de Grace se ve diferente. Decidida a obtener respuestas, Lucy regresa a la clínica y busca a John. Dawn se niega a entretenerla sin una cita, pero cuando Lucy comienza a hablar sobre lo que le sucedió durante su trabajo de parto, Dawn la detiene antes de que pueda decir algo más en su vestíbulo lleno de pacientes. Luego, Dawn la lleva a una habitación privada donde trata de convencer a Lucy de que lo deje pasar, diciéndole que disfrute el hecho de que tiene gemelos y un gran esposo. Dawn también revela que Adrián planea trabajar junto a John, algo de lo que Lucy no tiene conocimiento. Momentos después, Lucy entra en el laboratorio y ve el feto de Wendy. Luego, John la confronta y le revela que la semilla utilizada para dejarla embarazada no era de Adrián, pero en realidad es suyo, diciendo que el mundo será un lugar mejor si se difunde su ADN. Incluso le muestra el refrigerador lleno de contenedores de su propia semilla, y cuando Lucy descubre la verdad y comienza a enojarse aún más, John se prepara para sedarla. Sin embargo, Lucy se defiende pateándolo en la ingle y rompiéndole un espejo en la cabeza antes de atarlo a una silla geriátrica. Después de eso, Dawn viene por detrás y ataca a Lucy, pero ella toma represalias. Ella mete una sonda endocavitaria en la garganta de Dawn para estrangularla, pero la enfermera simplemente se quita de la boca y le dice a Lucy que no tiene arcadas. Entonces, Lucy la golpea hasta que cae, golpea repetidamente a John y llena el refrigerador con la semilla de John antes de salir del laboratorio con el feto de Wendy. Cuando se va a casa toda ensangrentada, ella alucina liberando a los gemelos por la ventana, observándolos mientras se alejan flotando. Sin embargo, ella solo le da a los gemelos a Adrián y le dice que se vaya antes de sentarse en el sofá y amamantar al feto. Una vez más, Lucy alucina al ver que el bebé está mamando. Esta no es una película de terror asesinato sin sentido, sin fantasmas ni espíritus malignos, y sin mucho gore ni sobresaltos. Esta fue una gran película sobre la falta de poder y control corporal de una mujer que aumenta a medida que avanza el embarazo. Por supuesto, esta es una película sobre mujeres, embarazo y maternidad, y cómo se puede sentir y se siente fuera de control su propio cuerpo y vida. También es una historia no sutil sobre las mujeres y cómo los hombres han controlado el embarazo, el parto y la maternidad temprana a lo largo de los siglos, y eso aún no se ha detenido. Se trata de una mujer que pierde su voz poco a poco, nadie la escucha, y su círculo de apoyo se hace cada vez más pequeño hasta que no tiene a nada ni nadie. La incómoda sensación de pavor extremo es una muestra de lo que esta etapa de la vida puede sentir para una mujer. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like, y si querés, suscribite así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Moves.